¡Vamos! ¿Qué tal? Estoy usando un video en mi voodoo ¿Puedo hacer un extra fuerte para mi cuerpo, por favor? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Para un poquito de esa poracina de estar en la grabación del pájaro ¡No! 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 Voy a subir a la grabación Está bien, pero no se va a subir ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo te llevas a filmar y ahí se va a traer? ¿Seguro? Se lo intento Si lo dejamos ahí No se ve ahí ¿Qué es lo que me da la banana? ¿Qué es lo que me da la banana?